Hace ya mucho tiempo, durante dos años usé como teléfono personal un OnePlus 5, y sin duda fue el mejor móvil que tuve por menos de 500€, pero con el paso del tiempo OnePlus fue perdiendo fuelle, y a pesar de que el OnePlus 9 me gustó bastante, OnePlus dejó de ser lo que era. Pero hoy os traigo la buena noticia de que OnePlus ha renacido de sus cenizas, y es que hace unos meses presentaron un gama media que destroza a todo el mercado por debajo de los 500€, sobre todo si lo que buscas es potencia, fluidez y una batería magnífica, y aunque es cierto que salió al mercado hace unos meses, es ahora el momento perfecto para comprarlo. Y es que como ya sabéis, AliExpress 11 del 11 está a la vuelta de la esquina, de hecho se extiende desde el 11 de noviembre hasta el 18 de noviembre, una semana entera de descuentos, aunque como ya promocionan en la propia página web a partir del 8 de noviembre, es decir, unas horas después de publicar este vídeo, ya puedes empezar a hacer tus reservas, de hecho estas ofertas son las mayores de todo el año de AliExpress, todos los productos van a disfrutar de hasta un 50% de descuento, es decir, la mitad de precio, con tan solo 5 días de entrega y devoluciones gratuitas. Si estás esperando para comprar por ejemplo los regalos de Navidad, no esperes más y aprovecha estas ofertas del 11 del 11 de AliExpress. Y es que esta maravilla que OnePlus creó con el objetivo de volver a ser el que era, ahora es más barato que nunca. Si quieres el mejor móvil, el más rápido sobre todo como vais a ver a continuación, y el que mejor envejece del mercado, estás en el lugar correcto. Pero vayamos con esta resurrección de OnePlus, el OnePlus Nord 3 5G. Como ya estáis viendo los accesorios, trae cargador de carga rápida 80W, eso sí, con un adaptador, supongo que esto lo hace todavía más barato, como luego veréis en el precio. Gracias también por incluir el adaptador. Pero ahora sí, aquí tenéis en todo su esplendor este OnePlus Nord 3 5G. De hecho, en el color Mystic Cream, creo que se llama, es decir, verde místico traducido, que la verdad es que se ve muy peculiar. Cuando le da la luz del sol, a veces parece que sea gris o blanco. Muy pocas veces tengo la percepción de que realmente sea verde. Aún así, sinceramente, me encanta. Creo que es un color bastante original. Y también me encanta esa curvatura que tiene, como estáis viendo el cristal. Se siente muy bien a la mano, a pesar de que los marcos sean rectos. A la hora de dejar huellas, por ejemplo, no es tan sucio como otros colores. Y me gusta que incluya un protector de pantalla, aunque luego os comentaré algo que no me gusta de este protector de pantalla. Pero bueno, vayamos con los puertos. En primer lugar, en la parte de abajo, tenemos un tarjetero. Se le puede añadir dos tarjetas SIM. Y como veis, esa arandera roja significa que cuenta con protección contra el polvo y el agua, certificado IP54. Al lado del tarjetero, como veis, tiene un micrófono USB tipo C. Por cierto, todo el marco es de aluminio. Y ahí tendría el primer altavoz. En el otro lateral tenemos una tecla de bloqueo, que la verdad es que es bastante alargada, cosa que me gusta. Y algo que OnePlus todavía no ha perdido, gracias por conservarlo, y es su típico slider. Con simplemente deslizar esa tecla, que la verdad es que tiene textura y es fácil de deslizar, puedes poner este móvil en silencio con sonido o en vibración. Y algo que me gusta que sigan añadiendo los teléfonos es ese puerto infrarrojo, por ejemplo, para cambiar de canal o para configurar el aire acondicionado. También tendría un micrófono. Y en la otra parte, la tecla de volumen, también bastante alargada, y con un recorrido igual de bueno que la tecla de bloqueo. Por lo tanto, la calidad de hardware es excepcional. Y luego te puede gustar más o menos el diseño. A mí en lo personal sí me gusta. Pero algo indiscutible es que han hecho un móvil con una batería de 5000 mAh, de la que luego os hablaré, de menos de 200 gramos. Y eso se agradece. Además, los biseles de la pantalla son increíbles. Están muy bien aprovechados, como vais a ver a continuación. Y eso hace que, a pesar de tener una pantalla de 6,74 pulgadas, se sienta la mano casi pequeño, pequeño ante comillas. Y es debido a ese gran aprovechamiento de pantalla, así como a su peso. Pero es que la pantalla es increíble. Sobre todo el nivel de brillo alcanza hasta los 1450 nits, es decir, más que el OnePlus 11. Es decir, que su hermano mayor, que además es más caro. Por lo tanto, este pico de brillo se agradece y mucho. Sobre todo cuando incide la luz directa del sol, no vais a tener ningún tipo de problema para leer la pantalla. Oye, ¿y qué tal es la configuración de la pantalla? Pues con todos los colores que puedes elegir, que la verdad es que se agradece toda esta personalización, yo os recomiendo el modo cinemático. Y es que activa el modo P3. Es decir, el color, la verdad es que se ve más fiel. Luego tiene algunos potenciadores típicos, tanto para imágenes como para vídeos, pero yo los tengo desactivados, sobre todo para ahorrar batería. Por cierto, la pantalla es hasta 120 Hz, es decir, va muy fluida. Y si lo dejas en automático, podrá ir desde los 40 Hz hasta los 120 Hz. Para ver, por ejemplo, contenido multimedia como Amazon Prime, Netflix, etc., funciona estupendamente bien. Y a la hora de ver, por ejemplo, vídeos en YouTube, es compatible con resoluciones de hasta 4K y con HDR. Y ya veis esos marcos, qué bien aprovechados que están. Son una absoluta delicia. Parece que no tenga bordes, de hecho. Los ángulos de visión son excepcionales. Los colores se ven increíbles. La nitidez es espectacular. Al fin y al cabo, estamos ante una pantalla que parece de gama alta, pero a un precio de gama media. Y sobre todo con estos descuentos de AliExpress, como os comentaba. Eso sí, algo que no me ha gustado, y yo creo que es lo único de esta pantalla que no me ha gustado, son esas franjas negras que estáis viendo. Que sí que es cierto que solo se ven en el vídeo. Luego en la vida real no las notas. Pero significa que tiene un PWM bastante bajo. Y me hubiera gustado que lo hubiesen subido un poquito. Pero tampoco os quiero liar con esto porque ya hice un vídeo dedicado en mi canal que podéis verlo cuando queráis para conocer más sobre este tema. Y ahora bien, vamos a lo que más me ha gustado de este OnePlus Nord 3. Y es, sin duda, el hardware y el software. Y es que funciona extremadamente fluido. Es impresionante que este pedazo de cohete cueste tan poco. Una potencia tal hace unos años habría sido impensable que costase menos de 500 euros. Y estoy viendo lo rápido que funciona el sensor de huellas atilares integrado en pantalla, sensor óptico, el doble toque para despertar o doble toque para bloquear. Pero es que todo va fluido en la interfaz de OnePlus. En este oxígeno es. Y es que al fin y al cabo, si lo que buscas es fiabilidad, rapidez, potencia, por menos de 500 euros no vas a encontrar nada mejor. Los gestos funcionan bien, pero como os comentaba, el protector de pantalla es un poco áspero. Es decir, está como mal cortado. Y hace que la yema del dedo se quede enganchada a veces. Cuando deslizas, por ejemplo, para volver. Así que pequeño tirón de orejas para OnePlus, eso sí, tiene fácil solución. Le quitas el protector o directamente le pones otro. Y que yo recomiendo, de hecho, sobre todo los protectores de pantalla de cristal templado. Como estáis viendo, tiene varios gestos. Algunos bastante llamativos, la verdad. Es un sistema muy completo, pero a la vez muy fácil, muy sencillo. Todo está muy bien explicado. Y te hace sentir que puedes exprimir al máximo tantísima potencia. Y también todo el potencial que es capaz de ofrecer Android 13, que es el sistema operativo que incorpora de stock. Y es que es una absoluta bestia. 16 GB de RAM de base. LPDDR5X, es decir, la RAM más rápida, que se puede ampliar hasta 28 GB de RAM si utilizas la RAM virtual. Por otra parte, 256 GB de memoria. UFS 3.1, por lo tanto también muy rápida. Y ojo porque nadie habla de este punto, pero para mí es muy importante. Este OnePlus tiene el mejor motor háptico del mercado. Es decir, el motor de vibración te devuelve un feedback que la verdad es que nunca había sentido ningún otro teléfono. Y es que creo que está perfectamente integrado con el software o con la interfaz. En este caso, Oxygen OS. También cuenta con Dolby Atmos personalizable. Luego escucharéis la prueba de audio porque es impresionante. Este incorpora Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3 y el tan laureado como premiado Mediatek Dimensity 9000. Y es que para que os hagáis una idea acaban de presentar el 9300 que es más potente que el Snapdragon 8 Generación 3 y que el Apple A17 Pro. Por lo tanto, esta potencia habla muy bien de este tipo de procesador y ya os digo que lo mueve todo a las mil maravillas. Por cierto, no tenía ningún tipo de problema con el Wi-Fi, con los datos, con el GPS, incluso posiciona bastante bien. Y con las aplicaciones típicas, evidentemente, va extremadamente fluido. Ya veis, por ejemplo, Instagram, lo rápido que hace scroll es una burrada de fluidez. Pero evidentemente, este tipo de teléfonos, esta potencia, también funciona de maravilla con los juegos. De hecho, algo sorprendente en este teléfono que he notado es que apenas se calienta. Tiene un sistema de enfriamiento propio creado por OnePlus que funciona muy bien. Y esto, evidentemente, siempre va a favorecer a la salud de la batería. Por lo tanto, si queréis un móvil para jugar o para trabajar, por ejemplo, con aplicaciones pesadas, potencia aquí vais a tener más que de sobra. Pero es que fijaos la gestión de la RAM. Evidentemente, con esos 16 GB de base, cualquier aplicación que abras no se va a quedar cerrada. Y eso la verdad es que se agradece. La gestión de la RAM es una brutalidad en este teléfono. Pero vayamos a otro apartado que también me ha encantado y es la batería. Y es que sin llegar a pesar 200 gramos, incluye una batería de 5000 mAh con carga rápida Superbook de 80 vatios. Cargador incluido, por cierto. Pero es que además incorpora un motor de salud de la batería que, según OnePlus, duplica los ciclos de carga de 800 hasta 1600 ciclos de carga. Que se traduce en 4 años de carga diaria a más del 80%. Por lo tanto, si quieres un móvil que envejezca bien con el tiempo, sobre todo con el tema de la batería, OnePlus va a ser una buena elección. Al menos en cuanto a esto. Por cierto, a mí me ha estado durando unos dos días de media. Lo cual no está nada mal. Sobre todo, notado que ha mejorado mucho después de la última actualización. Oye, ¿qué tal suenan los altavoces? Pues aquí os dejo una prueba. La verdad es que suenan bastante bien. Y sobre todo, lo que más me ha gustado es ese efecto 3D, ese efecto tridimensional que tiene. Está muy bien conseguido. Sobre todo, supongo que gracias a ese Dolby Atmos. Y ahora vayamos a las cámaras. Sobre todo, a la cámara. Y es que la cámara principal de 50 megapíxeles es una burrada. Funciona demasiado bien para ser un gama media. Y es que se trata de un sensor muy premiado, un sensor de Sony. En concreto, el Sony IMX890 con estabilización óptica y electrónica de imagen. También cuenta con un sensor macro de 2 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Así como la cámara selfie es de 16 megapíxeles. Pero, ¿qué tal saca las fotografías? Son colores vivos muy bien definidos. La verdad es que se comporta bastante bien. Sobre todo, insisto, el sensor principal. Y creo que hace fotos muy compartibles, por ejemplo, en redes sociales. Tiene unos colores vivos, un gran rango dinámico. Y ya lo estáis viendo, son las típicas fotos que pasa a ver en Instagram. Y vas a decir, wow, no se ve nada mal. Ahora bien, cuando tocamos los otros sensores, ya estáis viendo. Ultra gran angular, bueno, este sería el sensor principal. Y zoom digital por 2, zoom digital por 5, zoom digital por 10. Y el máximo, zoom digital por 20. Este patrón, por cierto, lo vais a ver repetido a lo largo de esta sección de fotografía. Pero creo que el sensor principal de 50 megapíxeles es tan sumamente bueno que cuando haces zoom digital, sobre todo a partir del 5X, la verdad es que no se siente tan bueno. Así como el ultra gran angular. Por cierto, las fotografías macro no me han gustado demasiados. Algunas más que otras, quizá le daría un 5. Eso sí, el modo retrato lo hace bastante bien, sobre todo cuando hay buena luz. Y ojo a esto, porque cuando es de noche, hace las mejores fotografías nocturnas que he probado hasta la fecha. Y en este canal llevo ya bastantes móviles probados. Incluso el iPhone 15 Pro Max, ni siquiera hace falta poner el modo noche. Eso sí, con los otros sensores, insisto. Tanto el ultra gran angular como el zoom digital. Cuando la luz flojea, la verdad es que no lo hacen nada bien. Oye, ¿y qué tal graba los vídeos? Grabación de vídeo con el OnePlus Nord 3 5G. Así sería su estabilización y así se escucharían sus micrófonos. Ahora mismo está grabando a Full HD a 60 fotogramas por segundo, pero también podría grabar a 30 fotogramas por segundo. Y esta sería en su resolución 4K, la resolución máxima, 4K a 60 fotogramas por segundo. Y ahora estoy probando el ultra estabilizador. Por desgracia, solo deja probarlo a 1080p, pero sí se nota una estabilización muchísimo mejor. Prueba de vídeo nocturno a 4K y sin la inteligencia artificial activada. Y ahora sí, una vez que activamos la inteligencia artificial, mejora drásticamente el vídeo en modo noche. Sobre todo la estabilización, los colores también son un poco más vivos. La verdad es que sí que se nota. Eso sí, está limitada a 1080p. En definitiva, ¿qué es lo que menos me ha gustado de este OnePlus Nord 3? Pues como ya os he comentado, el protector de pantalla es un poco áspero, no se lleva bien con los gestos, digamos. Y también el bajo nivel de PWM que tiene la pantalla. Por lo demás, es una absoluta delicia. Si quieres el móvil más rápido, el móvil más potente, con un sensor principal impresionante. Una batería de otro nivel, no solo en cuanto a la duración, sino a la degradación. Entonces, mucho ojo a este OnePlus, sobre todo por esto que viene a continuación. Y es el precio. Si bien ya estaba rebajado un 20%, de 572 a 457, ahora cuesta 369 euros. Y todo es gracias a este 11 del 11 de AliExpress. Y es que 369 euros es una absoluta locura. Podrás aplicarlos a partir del 11 del 11 y solo hasta el 18 del 11. Así que date prisa porque el stock es limitado. Y a día de hoy, un móvil tan sumamente rápido, es sencillamente imposible encontrarlo por 369 euros. Y por este precio, 16 gigas de RAM, 256 gigas de almacenamiento. Una batería que te va a durar el doble que la de la competencia. Más el sonido, más ese pico de brillo que tiene la pantalla. Sobre todo si vives en lugares soleados, es una maravilla. Pero es que además os voy a dejar más abajo en la descripción del vídeo varios descuentos. Y es que en esta promo de AliExpress 11 del 11, ya sabéis, hace un 50% de descuento. Entregan 5 días y devoluciones gratuitas todo tipo de dispositivos. Ya sea electrónica, ropa, juguetes, iluminación, informática. En fin, lo que estéis buscando. Ahora es el momento porque ya sabéis que esas promociones vuelan. Más abajo en la descripción del vídeo os dejo todos los enlaces, todos los cupones. Ya sabes, dad deprisa y como conclusión, con este OnePlus Nord 5G me ha parecido que OnePlus ha vuelto a su esencia. Y en esto coincido con muchos analistas, ya que he leído y visto varios vídeos sobre este dispositivo en concreto. Y al fin y al cabo, si tiene críticas tan positivas, debe ser por algo, ¿verdad? Yo espero que te haya gustado este vídeo. Déjame en los comentarios si crees que OnePlus ha vuelto a lo que era con este Nord 3. O si crees que necesita algo más. Y dicho esto, espero que este vídeo te haya parecido útil. Suscríbete si todavía no lo has hecho y déjame un like para que puedas seguir trayéndote los mejores dispositivos a este canal. Un saludo y hasta pronto.